¿Y la ranger wey? Se quedo allá por parada, la verga se manco la verga está claro Tiene 3 horas que no la vemos Pero es un putazo la ranger no tiene ¿Qué es aquello que trae atravesado allá tú pichón? ¿Qué? Háblenle a ver qué bono para ir al igual a estos culeros Si se quedó embarcado No, ahí viene, ahí viene Es que tiene que venir más despacio porque está más bajita ¡Malo! ¡Que la vien tan buena! ¡Que la vien tan buena! ¡Está buena! ¡Gracias!